Bogotá en Cien Palabras Dos mil seiscientos metros Amanece Café con pan Ir tarde Afanarse Salir Doña Rosa Chaza Cigarrillo Minutos a todo operador Estación Tu llave Transmilenio Expirar Estudiantes, empleados Sueño Próxima parada Caminar Quince minutos tarde Empezar, trabajar, reír, aprender, leer, hacer, organizar, presentar Meridiano Corrientazo Sopa o ensalada Plato fuerte Jugo de piña o jugo de guayaba Menta de postre Tinto Retomar, trabajar, entregar, terminar Cielo naranja Tu llave Radio Ventana Bicicletas Carros en pico y placa Trancón Rebuscar Canciones Dulces Doscientos tres en quinientos Próxima parada Comprar pan Pagar recibos Llaves Llaves Hogar Familia Amor Tareas Cocinar Cenar Reunirse Contar Escuchar Historias Planes Descansar Coz Tareas 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 Otra